Vamos a complacer para que esto se ponga al rojo vivo con el tema característico y reconocido a nivel nacional. El tema lleva por título La Chola. Quiero a mi chola y ella dice que me quiere Pueda que mi chola no piense en nadie más. Quiero a mi chola y ella dice que me quiere Pueda que mi chola no piense en nadie más. Pero me enamora, me la quiere quitar. Dice al amor, eso es lo que prefieres. Y es mi bonita, va a la universidad. Dice al amor, eso es lo que prefieres. Ella es mi bonita, ella es mi ser y es la verdad. Pero me la enamora, me la quieren quitar. Pero me la enamora, me la quieren quitar. Y es mi bonita, me la enamora, me la enamora, me la enamora. Vamos a ir con ella. Y bailando la cumbia, 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 cumbia. Una cumbia caliente, con esa mini palda, un día yo me voy a dar. Con esa mini palda, un día yo me voy a dar. Que ella no quiere plata, que ella no quiere grigo, que ella no quiere plata. Que ella no quiere grigo, que ella quiere este cholo, que se echa la linda. Quiere este cholo, que se echa la linda. Que ella no quiere grigo, que ella no quiere grigo. ¡Gracias! 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 Me quiere a mi chola y ella dice que me quiere ¡Gracias! Puede que mi chola no piense nadie más Pero me la enamora, me la quiere que... Pero me la enamora, me la quiere que... Dice a la boca, dice lo que prefieres Ella es muy bonita, va a la universidad Dice al amor, yo sé lo que me quiere Ella es muy bonita, ella es muy seria, es la verdad Pero me la enamora, me la quiere quitar Pero me la enamora, me la quiere quitar Cuando se logra ella, ella, ella Dice al paquete, todos los pretendientes Que quieren apartar, todos los pretendientes Se tienen que apartar Y bailando la cumbia, cumbia, cumbia valiente Con esa mini pala, ella me va Con esa mini pala, ella me va Y ella no quiere plaza Y ella no quiere rigo Y ella no quiere plaza Y ella no quiere rigo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!